Doctor Lovello, pensamos que esto sería lo peor, lo que hemos vivido hasta el momento en este 2020, pero Michael Ostergall, uno de los mayores expertos mundiales en epidemiología, han alertado que los próximos tres meses podrían ser los más oscuros de la pandemia. Dicen que en el 2017 él anticipó esta emergencia sanitaria. ¿Usted estaría de acuerdo con dicha declaración? Sí, muchos de los epidemiólogos hemos advertido que en los meses del frío, en donde además se combina la circulación del virus de la influenza, va a haber un riesgo mayor de infección. Además tenemos el agravante que en Estados Unidos, en la mayor parte del país, nunca se ha podido bajar realmente el número de casos a un punto bajo. Es decir, empezamos alto y vamos a tener un incremento aún más durante estos próximos meses y esa es la gran preocupación de todos los que trabajamos en el sistema de salud pública o en los hospitales. Por eso es tan claro que así estén cansados del virus, el virus no se ha cansado de infectar y los próximos tres meses van a ser complicados, por eso es importante mantener las recomendaciones que el doctor Pérez Fernández acaba de hacer, mantener el distanciamiento y utilizar la máscara siempre. Y tomar decisiones juiciosas acerca de este tipo de reuniones, ya que se acercan las festividades de octubre, de noviembre y de diciembre en particular. Gracias. 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 Gracias.